Bienvenidos a una nueva emisión de CNC Noticias. Bienvenidos a una nueva emisión de CNC Noticias. Con presencia de autoridades departamentales y municipales se inauguró la feria en su versión 64, una variada programación para disfrutar de este certamen ferial. Y cuando lleguemos a deporte, la Escuela de Fútbol Carlos Armiento Lora fomenta el deporte en la Feria de Tuluá. Conozca detalles en nuestra sección. Y en nuestro personaje de la semana entrevistaremos a Carlos Alfonso González, quien recordará a la señora Nina Martina de González, quien vivió los inicios de la Feria de Tuluá. Iniciamos con la información. La policía del Distrito Especial en Palmira adelanta las investigaciones que les permita esclarecer el homicidio de un funcionario de la Defensoría del Pueblo. Las autoridades ofrecieron una millonaria recompensa para quien entregue información que permita establecer el paradero de los presuntos homicidas. Las autoridades ofrecieron una millonaria recompensa que permita dar con la captura de los presuntos homicidas del funcionario de la Defensoría del Pueblo en Cali, Octavio Alejandro Roldán de la Cruz, asesinado por desconocidos en una panadería ubicada en el barrio Santa Bárbara en Palmira. De acuerdo con el reporte de la Policía del Distrito Especial de la Villa de las Palmas, el responsable del crimen huyó del sitio al parecer a bordo de una motocicleta. La Policía Nacional ha priorizado el caso del homicidio del señor abogado Octavio Alejandro Roldán ocurrido en el municipio de Palmira. Es por ello que en coordinación con la Fiscalía General de la Nación se ha creado un grupo de tareas específicas. Igualmente, la Alcaldía Municipal de Palmira ofrece una recompensa de hasta 20 millones de pesos para las personas que nos aporten información que nos ayuden a capturar a los responsables. Igualmente, se está verificando si los móviles tendrían que ver con el ejercicio de su profesión como abogado en donde lleva algunos procesos penales en esta localidad. Esta historia es como para no creer. En Cartago, al norte del Valle, literalmente sacaron a pasear a una persona que había fallecido recientemente por las principales vías de la Villa de Robledo. El hecho revivió momentos como los ocurridos en Medellín con el hermano de Rosario Tijeras y otros reconocidos capos del narcotráfico. Al mejor estilo de una producción de televisión recordando la escena de la serie Rosario Tijeras, en una cuadra de un populoso sector en el municipio de Cartago, amigos de una persona fallecida lo sacaron a la calle. Lo montaron en una moto y vestido de la camiseta de Atlético Nacional. Decidieron pasearlo por el sector. La víctima era un menor de 15 años, ultimado por desconocidos en el bar Bellavista. Y este hecho, captado por videos de ciudadanos y que ya es viral por redes sociales, es motivo de investigación para las autoridades en la Villa de Robledo y ya ha levantado todo tipo de reacciones. Los organismos de socorro del departamento dieron a conocer un nuevo parte frente al listado de salud de las personas que resultaron lesionadas en la explosión registrada en inmediaciones de la Notaría Segundo de Jumbo, la capital industrial. Dos pacientes en extrema gravedad, donde uno de ellos es el notario de Jumbo, son pacientes que tienen quemaduras mayores al 70% de superficie corporal, lo que les da una gravedad máxima. Ingresan al hospital, son manejados por grupo interdisciplinario, se llevan a cirugía, se le hace su primera aproximación e inmediatamente están internados en la unidad de clave intensivo. En este momento los pacientes, dos que están en clave intensivo, que son el notario y la otra señora Carmen, están en un estado muy crítico, las quemaduras son muy extensas y muy profundas. Estamos en este momento en todo lo que es reanimación agresiva de su parte hemodinámica y pues los acabamos de ver y estamos trabajando. Son muy graves, pero pues existe la esperanza. Las otras dos personas femeninas están en el servicio de urgencia en espera de valoración por los cirujanos de la unidad de quemados para definir el paso a seguir. Están más estables, tienen quemaduras del 10% y el 7% de superficie corporal. No dejan de ser graves, pero están mucho más estables que los otros dos. Doctora, cuéntanos frente al tema del estado de salud del notario y su asistente. Se encuentran en estos momentos en la unidad de cuidados intensivos de acá, del hospital. ¿El tema también de la gravedad de su salud está relacionado con quemaduras o lesiones de sus vías aéreas? Sí, señor. Cuando hay esta conflagración en un sitio cerrado, pues una de las quemaduras graves quemadura la vía aérea. Por esa razón ellos están intubados, están sedados y conectados a un ventilador mecánico para ver cuál es la evolución de esa quemadura y hacia dónde va. Este nuevo parte médico entregado por funcionarios del hospital Evaristo García de la capital Vallecaucana se da tras tres días después de la explosión presuntamente por fuga de gas en inmediaciones de la notaría segunda en el municipio de Yumbo. Vamos a una pausa comercial. Al regreso espere más información en CNS Noticias fin de semana. La S, Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá, Empresa Social del Estado, presta servicios de salud especializados en pediatría, medicina interna, ginecobstetricia, cirugía general, ortopedia y traumatología de mediana y alta complejidad y unidad de cuidados intensivos adultos a los habitantes de la ciudad de Tuluá y su área de influencia. Con atención 24 horas en el servicio de urgencias y de lunes a viernes de 7 de la mañana a 5 de la tarde en consulta externa. Para mayor información comunicarse al teléfono 231-7777 o en la página web www.hospitaltomasuribe.gov.com La naturaleza, la diversión, el deporte y la salud se encuentran reunidos en el Parque Carlos Sarmiento Lora de Tuluá, un paraíso en el corazón del valle, en el que podrá disfrutar entre amigos y en familia. Somos el único sitio de recreación con juegos incluyentes como el Parque Rúa apoya la Fundación Sarmiento Palau. Parque Carlos Sarmiento Lora de Tuluá, nuestro parque. ¿Necesitas tramitar tu pasaporte? Es sencillo, rápido y sin intermediarios. Recuerde, la cita es gratis, disponible todos los días. Oficina de Pasaportes del Valle del Cauca. Nueva oficina en el Centro Comercial La Estación, Torre B, piso 1. Estamos de vuelta en CNS Noticias fin de semana. Recuerde seguirnos en redes sociales en Facebook, no se encuentra como CNS Tuluá, y nuestro canal de YouTube es Teluro Producciones. Con la presencia de la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, se inauguró oficialmente la feria en su edición 64. Este evento tiene una gran variedad de atractivos para propios y turistas. En el Coliseo de Feria Manuel Victoria Rojas. Hola, cordial saludo. A esta hora yo los saludo desde el Coliseo de Feria Manuel Victoria Rojas en Tuluá, donde fue inaugurado este evento en su versión 64. El alcalde del municipio de Tuluá destacó las bondades de este coliseo. Lo que ha sido estos cuatro años, y en un discurso muy emotivo, exaltó además las virtudes de cada una de las personas que hacen parte de la versión 64 de la Feria de Tuluá, y las personas que colaboraron en su tiempo para que esta feria sea un éxito como lo es hoy. Con presencia de autoridades departamentales y municipales, se dio apertura a la edición 64 de la Feria de Tuluá. La mandataria seccional destacó las obras recientes que ejecutó el alcalde del municipio, en el interior del Coliseo de Ferias. Estoy muy, pues la idea de poder hacer el pueblito tulueño, y poder hacer esa parte arquitectónica que tuvimos hace muchos años, que yo creo que muchos no conocimos, pero que hoy lo vamos a ver, y que lo vamos a ver aquí en vivo y en directo, de verdad, que es un reconocimiento muy grande a este sitio tan espectacular que quedó. Y en este emotivo acto, donde participaron también la Escuela de Policía de Simón Bolívar, el segundo distrito de policía de Tuluá, Germán Marulanda, presidente de la edición 64 de la Feria del Municipio, se hizo un reconocimiento a Industria Panelera El Trébol. Él es un comerciante pujante de la región. En el acto inaugural se hizo un reconocimiento a la Escuela de Policía de Simón Bolívar de Tuluá, y a empresarios de la región. Estoy muy orgulloso y de verdad muy contento de haber recibido este homenaje, ya que es el trabajo desde el año 90, ya llevamos 29 años, y es el legado que nos ha dejado nuestro padre, por seguir siendo luchadores y sobre todo honestos y queriendo mucho a Tuluá. ¿Esto los compromete a ustedes, seguir trabajando por esa calidad humana, ese servicio a la comunidad del centro del Valle? Claro, lo más importante de nosotros hoy en día es la responsabilidad social. Estamos enfocados en este momento, es luchar por la responsabilidad social, para que cada uno de sus colaboradores salgan adelante. Una variada programación combinada con exposición equina, ganadera y muestras culturales en el pueblito artesanal, habrá durante este certamen ferial para que propios y visitantes puedan disfrutar. Y esta es por ahora la información preliminar, lo que tiene que ver con este acto inaugural de la feria en su versión 64. La invitación está abierta para los propios y turistas, quienes nos ven a través del canal CNC Teluroproducciones, y a través de nuestro canal aliado Channel Plus, para que vengan y disfruten de lo que es la versión 64 de la feria del municipio, que comenzó en la noche de este viernes y se extiende hasta este lunes festivo. Todos los zulueños tienen una cita este 22 de junio en el Coliseo Benicio Echeverry a las 5 de la tarde. Se juega la quinta fecha del torneo de fútbol de salón. El actual invicto Tuluá FS recibe a sureños del Cauca. No te puedes perder los goles, la emoción del fútbol de salón con el mejor equipo Tuluá FS. Dentro de las novedades para este año en el máximo certamen de los tulueños, está un renovado pueblito artesanal en el que se destaca a los emprendedores del corazón del valle. Muy contentos, porque podemos hacer parte de lo que prometimos que queríamos realizar, la transformación del Coliseo Benicio Echeverry a Manuel Victoria Rojas, y convertir este escenario en un centro de eventos que es lo que nosotros soñamos pueda desarrollarse hacia el futuro. Muy contentos, satisfechos de poder haber hecho esta inversión, y de poder haber hecho esta transformación en este sector específicamente. Alcalde, lo vimos muy emocionado en el discurso que se presentó hoy en la inauguración de la Feria de Tuluá, y definitivamente mostrando las obras que ya en tres años y medio se ha logrado, y con un poco de nostalgia, porque es su última feria como alcalde. Claro, en mi última feria como alcalde ya se va sintiendo la nostalgia de todos modos, pero también se va sintiendo la necesidad de poder entregar la aposta, para que quien llegue, llegue con buenas energías, con nuevas energías, y que tenga toda la disposición para comenzar a trabajar a nivel departamental y a nivel nacional, en la gestión de recursos para los proyectos que necesitamos en nuestro municipio de Tuluá. Pues imagínense que había gente, hubo una señora que me dijo alcalde, yo pensé que era que iban a hacer unas maqueticas chiquiticas, entonces lo que nos iban a mostrar eran unas, como unas, como maquetas arquitectónicas en Nicopor, y yo le dije, no mi señora, esto es, esto es algo que lo hicimos para que quede y perdure en el tiempo, es algo que va enfocado a recuperar la memoria histórica de nuestro municipio. Y otra señora le preguntó a mi esposa, que si cuando terminamos la feria, pues eso lo desmontaban y se lo llevaban, no, 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 eso es de acá, de nosotros, de Tuluá, de los zulueños, eso es un espacio que además vamos a querer aprovechar durante los 365 días del año. Continuemos hablando de la versión 64 de la Feria de Tuluá, pues durante su desarrollo, los asistentes podrán disfrutar de recetas y secretos exclusivos para endulzar los postres y comidas con nuestro dulce natural, la panela. Este año en la Feria de Tuluá se darán a conocer las delicias que se pueden preparar con este producto a través de Fe de Panela y Panela el Trébol. Ya se volvió tradicional la participación de la Federación Nacional de Productores de Panela, que gracias a la colaboración de las empresas paneleras del centro del Valle, ellos siempre nos han colaborado, nos han ayudado, y la Federación desde luego en conjunto con estas empresas hacemos presencia desde hace ya muchos años, se volvió tradicional, como le digo, nuestra participación. Aquí estuvimos con un trapiche demostrativo traído desde Cundinamarca para mostrar cómo se hace panela, trajimos el año pasado un chef finalista de un programa de televisión, Master Chef, para que hiciera un show de cocina con panela, y en esta ocasión vamos a traer dos talleres muy especiales. Uno, el sábado a las 4 de la tarde con el maestro panadero Juan Manuel Martínez, que es catalogado como uno de los panaderos más importantes del país y del mundo. Y el domingo con el chef pastelero Julio Mojica, director de la Academia Gastronómica Cocinarte de Cali, con reconocimiento internacionales y entre otras cosas, acaba de venir de Buenos Aires, donde quedó finalista para participar en el concurso mundial de pastelería. Esas son las dos personas que van a dar los talleres aquí en la feria, porque siempre la federación, repito, con el apoyo de los productores, queremos que conozcan los nuevos usos y nuevas aplicaciones de la panela. La panela es un alimento compuesto de jugo de la caña puro, el cual se somete a agulliciones sucesivas por obtener una melaza muy densa que se vierte en moldes, donde se deja enfriar hasta que se solidifica. No recibe ningún proceso de refinado, centrifugado u otros tipos de depuración, lo que permite que conserve todas las propiedades nutritivas de la caña de azúcar. Se produce principalmente en Latinoamérica y Asia, como India como primer productor mundial y Colombia como primer consumidor. Sí, sí, sí. En esta ocasión queremos hacer una invitación muy especial a todas las personas vinculadas a la industria de la panadería aquí en Tuluá y en los municipios vecinos para que nos acompañen en esos talleres. Mira, nosotros nos hemos acostumbrado al uso tradicional de la panela, bebida, de pronto en tierra fría, panelita caliente, aquí bebida fría, pero la panela es un alimento bendito. Es alimento porque tiene minerales y vitaminas y es natural. Entonces comenzamos a explorar y a enseñarle a la gente que hay nuevos usos. Por ejemplo, este uso en la pastelería y en la panadería, pues es muy importante porque vuelve mucho más natural los alimentos que se preparan con la panela. En este caso, el chef, el panadero, maestro panadero Juan Manuel Martínez tiene una escuela que es muy importante en el mundo que es la panadería tradicional, es el rescate de la panadería con masas madres, con fermentos preparados naturalmente, con cereales y con productos naturales como la panela. Entonces por eso es muy importante que nos acompañen el sábado. Y el domingo, pues eso es una innovación. No, siempre se ha creído que la panela para la pastelería no sirve, que simplemente otros endulzantes son los que sirven. No, pues él va a demostrar que efectivamente la panela en presentaciones pulverizadas y en mieles son de muy buen uso y fácil uso en ese tipo de preparaciones. Ya lo sabe, si desea conocer los secretos de la panela en la cocina, no deje de visitar el stand de Panela El Trébol y Fe de Panela y aprender a preparar estas delicias. Recuerde seguir nuestra página en Facebook donde nos encuentra como CNS Tuluá Channel Plus o en YouTube como Teluro Producciones. Hacemos nuevamente pausa para comerciales, al regresar tendremos las noticias deportivas. Parque Carlos Sarmiento Lora de Tuluá Un paraíso en el corazón del valle Contamos con espacios aptos para grandes eventos, reuniones sociales o empresariales Atendemos convenios con IPS, colegios y entidades culturales Apoya la Fundación Sarmiento Palau Reservas 224-4853 Ven al restaurante El Paisita Campestre en Andalucía Un lugar para compartir en familia o disfrutar con los amigos Vive la experiencia de la auténtica comida paisa en un ambiente 100% campestre Estamos ubicados en Andalucía a 200 metros de la variante Vía Campo Alegre El Paisita Campestre En Andalucía La sazón que a todos nos encanta Creamos arte, creamos diseño, creamos lo que más te gusta hacer en la vida Sonreír Doctor Néstor Jairo Gómez Gómez Implantología oral y reconstructiva Estética dental especializada Dientes perfectos Continuamos en CNS Noticias fin de semana Ahora vamos con las noticias deportivas El tuloño Carlos Salsate fue el ganador en la Vuelta a Colombia Nuestros compañeros del canal CNS Channel Plus Tienen el informe Río Magdalena Que te la pasa viajando En mi barranquilla El puente te está esperando Río Magdalena Que te la pasa viajando En mi barranquilla El majestuoso Río Magdalena Aquí en Puerto Boyacá Donde sale equipo periodístico De Canal CNS Colombia De Channel Plus Con la llegada de la quinta etapa En línea de la Vuelta a Colombia Aquí a orillas de ese bello río Magdalena El protagonista de la etapa Fue un corredor vallecaucano Que vino después de 10 años De correr en territorio norteamericano Carlos Salsate del GW Fue el ganador de la etapa Si, es una victoria Que hemos estado buscando Desde el principio de la carrera Desde el prólogo Y bueno, por mis condiciones físicas No soy un escalador He sufrido lo que no se imaginan En la montaña Hasta el día de hoy Que ha sido totalmente plana la etapa Y bueno, logré Le dije a mis compañeros Que tenía las piernas para llegar Y bueno, confiaron en mí Trabajaron bastante duro Y pude darles esta etapa A mis compañeros Al equipo A Tingeo Leuchimano A un Gabriel Aristizabal Y bueno, bastante contento Por este gran triunfo Si, realmente Nosotros los vallecaucanos Nos hemos caracterizado Por ser bastante rápidos Bastante buenos en el llano Y bueno, el día de hoy Tuve las piernas Los compañeros confiaron Como les dije Y pude ganar esta bonita etapa La camisa de la combatividad En la Vuelta a Colombia La porta hoy por hoy El corredor de DeporMundo Joven además Germán Sánchez Bueno, sí, señor Hasta el principio de la etapa Salimos con esa mentalidad De lograr meternos en la fuga Y pues gracias a Dios Lo conseguimos Pues esto es un trabajo de años Aprovechar para darle gracias A mis padres A toda mi familia A mis amigos Gracias a ellos estoy acá Al profesor Bustamante A la fundación de DeporMundo Y gracias a todos ellos Este resultado es de De todo un equipo Y pues bueno Seguimos en la lucha En esta vuelta Después de cinco días De competencias De la Vuelta a Colombia 2019 Siguel predomina El dominio del Team Medellín Robinson Oyola El líder de la Vuelta a Colombia Bueno, sí Lo que te digo O sea Es que uno siente El orgullo del equipo Y Más que todo Es agradecerles a ellos Porque ellos son los que Vienen haciendo el trabajo Yo vengo más a rueda Más resguardadito Ayudo cuando hay que hacerlo Y Creo que es lo más importante ¿No? Trabajar en equipo Mañana La sexta etapa De la Vuelta a Colombia Llegará al departamento De Antioquia Río Negro Será testigo De la llegada De la Vuelta Y aquí seguiremos En las carreteras Colombianas Para el canal CNC Colombia El Channel Plus Eder Medina Y William Marulanda Otro de los atractivos Para esta feria Es el stand Del Parque Carlos Armiento Lora Un espacio Para apreciar Los distintos servicios Que esta entidad Ofrece a la comunidad Del centro Y norte del valle Entre ellos Los de formación deportiva Con el fin De fomentar el deporte En la feria de Tuluá La escuela de formación deportiva Carlos Armiento Lora Ubicó un stand En el interior Del coliseo Manuel Victoria Rojas Bueno si La escuela Carlos Armiento Lora Lleva muchos años En la tradición De las ferias de Tuluá Es algo muy importante Para la escuela Por el tema De publicidad Y por el tema De estar presentes Como una institución Que lleva muchos años Trabajando para El tema del deporte Para el tema De que los Los niños O los jugadores Salgan de De la violencia Salgan de ese entorno Tan complejo Que algunas veces Están Entonces En este orden de días Pues la escuela Siempre está presente Tiene un stand Cada año Cambia su temática Hoy En este año Tenemos una temática De fútbol reducido Con juegos Donde los niños Vienen y se divierten Conocen la historia De la escuela Conocen los jugadores Y la tarea social Que está haciendo La señora María Clara Naranjos Un referente Para el fútbol En Colombia Y en especial La escuela de fútbol Carlos Arbio En Tolora Es el experimentado Jugador Oscar Díaz Afortunadamente Tuve la oportunidad De adquirir Un nombre En el fútbol Profesional Colombiano Jugando en equipos Importantes Y con la selección Y a la hora De empezar A plasmar Ese conocimiento Durante tantos años De carrera En las nuevas generaciones En los niños Esto genera Una motivación extra El ver que de pronto Uno ha tenido la oportunidad De jugar Al más alto nivel Y sirve Para que los niños Se motiven Para que piensen Que pueden llegar A ser Igual O mejor Que uno Consiguiendo de pronto Una profesión Como futbolista Pero es Simplemente eso Que se motiven La idea Principal Es que los niños Crezcan con Valores Que tengan La oportunidad De Mantenerse Entretenidos Practicando Algún deporte En este En este caso El fútbol Y que Y que de la mano Con su crecimiento Personal Pues Sabemos que el deporte Les va a ayudar mucho La escuela de fútbol Ofrece programas Para el desarrollo Integral del deportista Uno a nivel formativo Y el programa élite Con proyección Hacia el alto rendimiento Hacemos nuevamente Pausa para comerciales Al regresar Tendremos Al personaje De la semana Recuerde Este SNC Noticias Fin de semana Las noticias Que usted Quiere ver De ventas Donde encontrarás Grandes promociones En pañales También tenemos Juguetes Ropa y accesorios Para bebés Rápido servicio A domicilio Carrera 23 Número 2620 De teléfono 224-0536 Y 225-8181 En Hermes Car Contamos con flota propia De autos De todas las gamas Para satisfacer su necesidad Ofrecemos autos modernos Limpios Y en óptimo estado Para garantizarle a usted Una mejor experiencia Cuando usted alquila un vehículo En Hermes Car Cuenta con todo el respaldo De un equipo de profesionales A su servicio Por eso Lo invitamos a que conozca Y haga parte de nuestra familia Hermes Car Servicio a nivel nacional 350-887-7766 320-688-4650 Construir una solución Nunca ha sido tan fácil Ahora Bodega Calibanesa Mejía Se llama Comercializadora Mejía e Hijos En el cual contamos con Argos La mejor marca de cemento gris General Cemento Estructural Cemento Blanco Mampostería Despachos al centro y norte Del Valle del Cauca No dejes que solo sea un sueño Constrúyelo Comercializadora Mejía e Hijos Estamos en plena feria La versión 64 Del máximo evento de los tulueños Ya está en furor Uno de los personajes Inolvidables es la señora Nina Martínez de González Quien vivió los inicios De este evento Y a propósito En nuestro personaje de la semana Hablamos con Carlos Alfonso González Conocido como Taponcho Quien es hijo de la señora Nina Y quien rememorará un poco La feria de antes Adelante Sugey Hola amigos de CNS Noticias Bienvenidos al personaje de la semana Estamos en feria Estamos disfrutando una versión más De nuestra tradicional feria de Tuluá Y queremos hacerle un homenaje A una persona muy especial Que no está en la feria de hace muchos años Pero que dejó un gran legado Una gran huella Como fue la señora Nina Martínez de González Por eso hemos invitado A Carlos Alberto Carlos Alfonso, ¿no? Carlos Alfonso González Martínez Taponcho ¿Cómo está? Bienvenido al personaje de la semana Y bueno Qué rico poder recordar a doña Nina De una manera tan especial Quienes tuvimos el orgullo Y el honor de conocerla En esta época ferial Muchas gracias Recordarla a ella Es recordar la feria La cárcel de Tuluá Y que para todos los tuluños Era como esa imagen De relaciones públicas Para la ciudad de Tuluá Bueno, recordemos Primero, ¿ustedes de qué época Se acuerda de doña Nina Que lo llevaba a la feria Que estuvo con ella? ¿Desde qué versión de la feria? Yo nací en el año 54 1994 Año en que se hace la primera feria Pues nadie se puede acordar De esa época Ya por ahí a los 8, 9, 10 años Año 64, 65 Si empieza a recordar uno Mucho la feria Porque ella entra A ser parte de ese equipo Porque cabe recordar Que la feria nace Gracias a un grupo De tuluños Que se reunían En lo que se llamaba La plaza Del pabellón de carnes En la parte de atrás Donde era la plaza Del plátano Y allí se reunían ellos A vender una vaca Dos caballos Unos marranos Y eran don Otoro Jaramillo Era don Manuel Victoria Rojas Don Carlos Sarmiento Las personas agineradas De la ciudad de Tuluá Y ellos Se reunían allí Se tomaban sus whiskeys Hacían sus negocios Y ellos dicen un día La gente nos está mirando Como maluco ¿Por qué no tratamos De hacer una plaza Donde podamos hacer Este tipo de negocios? Y donde la gente Pueda ir A disfrutar De algún espectáculo Y armar una especie De exposiciones De lo que producimos En esta montaña Que pues cabe recordar Que la ciudad de Tuluá Es una ciudad privilegiada Porque tenemos Estamos Rodeada De unos municipios De una vereda De unos corregimientos Que nos producen Mucha agricultura Mucha ganadería Lo que no sucede Con otras partes Si usted mira Cali Cali tiene unos farallones Tiene a Palmira Tiene a Jamundí Tiene a Yumbo Fábricas Y no tiene Nada Buga Tiene una parte En la parte alta Como en La Habana Como en Monterrey Al otro lado El lago Camila Calima Y ciudades Tuluá Tula está rodeado Por esta cantidad Agricultural Esta belleza Entonces Hace Y don Manuel Victoria Rojas Dona Esos terrenos Para hacer La plaza De ferias De Tuluá Eso allí Se convierte En que Todos los fines De mes El último lunes Allí se realizaba Un mercado Una venta De ganado Y la gente Iba Pero Por allá La feria Empezó más o menos En los meses De septiembre La feria No era en junio La feria Llegó a junio Buscando la prima Buscando dinero Buscando que la gente Tuviera Que tuviera plata Para asistir a ella La feria Nace Con un sentimiento De que los tulueños Durante cuatro días Nos divirtiéramos De una manera Económica La palabra feria Significa Alegría Significa Fiesta Barato Carnaval Entonces para eso Eso se hace la feria Y ya empiezan a hacer Una junta de ferias Manejada por gente Cívica De la ciudad De Tuluá Comienzan a hacerse Pabellones Don Marco Fernández De Talleres El Cóndor Es el El que más Realiza esta labor Y de ahí viene Don Ramiro Escobar Una cantidad De expresidentes Que tuvimos Que llegaron A lo que es La feria Hoy en día Ya en el año Sesenta y cuatro Sesenta y cinco Sesenta y seis Un tío de Gustavo Álvarez Chalo Gardiazabal Otro genio Decide que la feria De Tuluá Tiene que dejar De ser una feria Pueblerina Y convertirse En algo muy grande Y se inventa Que va a lanzar Un Sputnik A la luna El hombre Llega a la luna En el año Sesenta y nueve El veinte de julio Del sesenta y nueve Pero él Cinco años Antes que ya Estaba oyendo Que la NASA Iba a lanzar Una nave A la luna Él decide Que Tuluá Puede mandar Una No tripulada Y comienza A hacer La nave Espacial La nave La hacen En Bugalagrande En Cicolac Un grupo De los empresarios Y un señor Albán Cuñado Del doctor Correa Un abogado Muy prestante De la ciudad De Tuluá Y con esas latas Con que hacen La leche condensada El Nescafé Hacen el Sputnik ¿El qué? El Sputnik ¿El Sputnik? Sputnik Sí, una nave No tripulada Rusa, ¿no? Sí, sí Pero es una nave Hecha en Colombia En Tuluá ¿Estaba hecha acá? En Bugalagrande La nave La instalan en la colina En los terrenos Del papá de Alonso Y el abuelo de Alonso Lozano Le conté En la colina Y ella Tuluá Era una ciudad Que no tenía casa Dos pisos Ni edificio Donde usted miraba Se veía El resplandor De esa nave Impresionante Y no nos dejaron Hacernos más allá De lo que se llamaba Talleres del Condor De Don Marco Fernández Donde hoy está Colegio Mercantil Hasta allí pudimos llegar Porque la onda explosiva De la nave Nos podía quemar Claro, pero interesante Oye, esa historia Son historias que no nos conocen ¿No? Chiquitísimo Claro, entonces No nos dejan ir Traen tanques de guerra Traen unos tanques de guerra Y barcos A los lados de Buenaventura Por los lados de Gorgora Porque allí un día Va a caer la cápsula espacial Lo que queda pues De la nave La que impulsa Y vino gente Del ministerio de guerra Soldados Trajeron gasolina De avión Y si se yo La expectativa De lanzamiento Un domingo de feria No hubo un sábado ¿Qué año fue eso? ¿Qué año? Fue en el año 65, 66 No existían festivos Entonces la feria No era de no viernes Sábado Domingo Y el domingo Era el lanzamiento Y eso trajeron Un poquito de gasolina De avión Unos tronantes Unas papeletas Y traen tanes Eso es una explosión Tal vez lo empujaron Y nos dimos Cuando se cayó Falla técnica Oiga no haber tenido El Facebook Live En esa época Sí, sí, sí Ahorita la mostré La panabera ahora Falla técnica Entonces para el otro año ¿Qué hacemos? Porque la feria Porque ahí es donde La feria Empieza a ser grande Donde cambia La feria de pueblo Por ser una feria nacional Y de especies menores Y de agricultura Y traen Se le ocurre Echalo Traer una reina De los Estados Unidos Y le coloca Miss Toronja ¿Cómo llamaba? No, el nombre Estaba ahí Por ahí Bustona Entonces le pusieron Miss Toronja Y todos nos fuimos Para la feria A ver a Miss Toronja A ver a Miss Toronja Y ahí empieza La feria a ser grande Empieza a tener Atractivos poco a poco Cosas que se Ocurrencias Que se les van Llegando a la cabeza A los fundadores Claro Y es más Chalo Hace una pista De aterrizaje Entre lo que es hoy El Matadero Y el Colegio Industrial Que ahí no existía nada Y con el balastro del río Hacen La pista De aterrizaje Traen un avioncito De esos que vemos Todavía volando De aviación De la escuela Marco Fidel Suárez de Cali Y la aterrizaje Y la aterrizaje Con una expectativa De que va a aterrizar Un avión Claro Ese avión aterrizó Pero se clavó Tuvieron que desbaratarlo Y se bájalo Aquí en camiones En esa feria De Toluá Hubo Casas de negocio Prostíbulos ¿Sí? Sí En la parte de atrás Donde hoy Está el escenario Allí pusieron Casas de negocio Porque la gente En Toluá Le gustaba mucho En esa época Y era lo que hoy Está mal llamada La chichería Porque la chichería Nace De que unos paisas Vinieron por los lados Del puente de las brujas A vender Chicha Entonces la gente Iba a misa Había retreta Y después Iba a tomarse Sus chichas Allí Entonces eso Le llamó la chichería Pero después Hay un asentamiento De una cantidad De gente fundadora De ese barrio Que llama el barrio Tomás Uribe No chichería Aunque chichero Es un orgullo Yo soy chichero Pero yo soy parte alta Estrato 7 Ah caramba Pero soy chichero Y se convierten En casas de negocios Bailaderos Pero también Lo mismo Que se está viviendo En estos momentos Empiezan a venir Gente con vicio Bueno De toda clase De gente Se llama una chichería Y cambia el nombre De la venta de chicha Por chichero Tienen que identificarnos Como malandros Prostitutas Homosexuales Vicio Y se llama la chichería Pero eso está muy mal llamada Y el término chichero Que se refiere a lo que usted dice ¿No? Gente de mala reputación Sí, chichero Pero chichero Somos porque nacimos En el barrio De vender a chicha Y llevan esos prostíbulos A la feria de Toluá Entonces no había casetas No había rumba Sino que allí empieza La gente a bailar Pero va llegando Gente cívica Y se acaban con esto Y dicen Chalo Estuvo en Roma Y vio un coliseo Romano Y hizo esa especie De coliseo romano Que era El teatro A la iglesia libre Gonzalo Londoño Pineda Que fue un periodista Tulueño Y allí empiezan a presentar artistas En esa época Viene Boés O Vallenatos Viene Emeterio y Felipe Los Tolimenses Era Era una feria Con espectáculos No conciertos Espectáculos Montecristo Los hermanos Monroy Claudia de Colombia José José Daniel Santos Era uno de los espectáculos Para que la gente fuera Y se divirtiera Y en Boés Creciendo esta feria Esta feria Llega mi madre Y mi madre Entonces dice Ella se hace muy amiga De Doña Tera Pizarro de Angulo La mamá De Ese señor Angulo Que maneja ahora El reinado Belleza Que se convirtió También en un negocio Se hace amigo de ella Y cada que alguien iba Porque mi mamá Tuvo un problema En su vida Ella no le gustaba El encierro Te le daba miedo No te montaba en un avión No se montaba En un ascensor Entonces ella la llamaba O si se da cuenta Que alguien iba Para Cartagena Le mandaba regalar Un dulce majablanco Le mandaba regalar Unas tostadas De la abundancia Y se convirtieron Y se convirtieron En grandes amigas Una excelente relacionista Pública además Claro Entonces hace eso Doña Tera Le cogía precio Y mi mamá decide Porque ya empieza a salir La caseta Matecaña Donde la feria No había Alumbrado público Por lo tanto Por lo tanto A las seis Siete de la noche Se acababa la feria Había que cerrarla Para donde nos íbamos Para la caseta Matecaña Donde vino El loco Quintero Los tineyes Lucho Bermúdez Una infinidad De orquestas De esa época O sea La zona de espectáculos Era externa Prácticamente Estaba afuera El coliseo Si pero ya empieza El doctor Elgachano Arbolega A hacer unos espectáculos De siete de la noche A once Doce A esa hora Porque la gente Se iba para la caseta Matecaña Y vienen La cantidad de artistas Que él trae Y mi mamá decide Traer Hablar con Doña Tera Para traer Lo que hoy traen Los rotarios Las cinco Reinas de Colombia La reina La virreina Y las tres princesas ¿Desde qué año? Más o menos Empieza a traerlo Por ahí En el año Setenta Setenta y cinco Ellas venían Desde el jueves De Cabalgata Ellas montaban Los jueves En caballos Era la imposición De la banda En la alcaldía Allí se le imponía La banda Porque mi mamá Nombraba A una de ellas Señorita Reina de la feria Recordámoslo bien Reina de la feria Entre las Muchachas de aquí De la ciudad Nombraba La reina De los ganaderos Y nombraba La señorita Teníamos tres reinas Teníamos tres reinas En la feria Yo recuerdo Esa época Malas Malas invitadas Pero digamos Que eran las tres Reinas oficiales La de la reina Oficial La de los ganaderos Ellas venían Aquí a Toluá Están en la Cabalgata El jueves El viernes Se Se Hacía La coronación De una de las reinas En la feria Y el sábado En uno de los clubes Porque mi mamá Fue muy imparcial Un año Club Campestre Un año Club Colonial Fueron cambiando Para que ninguno De los dos Se pelearan Y allí se coronaba La reina De la feria Y ellas Traían Los vestidos Que habían lucido En Cartagena En el baile De fantasía Entonces se Convertió En que fuera De eso Ellas estaban En la feria Sábado Domingo Y lunes Colocándole A las vacas El premio A los caballos Del ganador El de troche El de galope Toda esa cantidad De cosas En la pista De ganadería De especies menores La gente De día Encontraba Un atractivo De ir a ver Esas mujeres Tan bellas Ellas salían También en la cabalgata Creo En una caravana Claro Ellas salían En la cabalgata Montando En su caballo Y el día Domingo Era En las carrozas Ya esto Se convirtió En comparsas En bandas De guerra En chipados Otras Eran Unas carrozas Hechas Por las empresas De Toluá Una carroza De Levapam Otra carroza De Psicolac Otra carroza La Cienley Y las diferentes Entidades Cívicas De la ciudad De Toluá Y eso era Lindo Eso era hermoso O sea Era las 10 De la mañana 11 Que salían De Levapam Se venían Por toda la avenida A Cali A Cali Giraban Esa era La única ruta Que era De los buses Habrá una cohesión Muy grande Pues no había variante Entonces cerrar La ruta De los buses De los camiones Y bajaban Por la ceiba De Hernán Moreno Llegaban Donde estaba Hoy el hotel Juan María Que era Expreso Palmira De ahí volteaban A la derecha Por el puente Que ahí estaba Flota Magdalena Y se iban Por toda la 30 Por la feria Que era La carretera Para ir a Bogotá Pero eso era Una cosa Que estaba Muy calculada Y no duraba Más de dos horas Ya en realidad 11 de la mañana Porque mi mamá Nos enseñó Y mi papá Que las 11 Son las 11 No como Posteriormente En la feria Que hacían unos espectáculos Para las 9 Y arrancaban A las 12 de la noche Y el artista Principal Llegaba a las 4 En la mañana O 5 Por eso se fueron Dañando Los espectáculos De la feria De Tuluá Los volvieron Conciertos Y al volver Los conciertos Ya se volvió Fue un negocio Un comercio Por eso La feria Fracasó Económicamente Durante 5 6 7 años Porque yo tuve La oportunidad De estar En espectáculos Y era un espectáculo Para la familia Donde tu veías Que a las 9 De la noche Empezaba una orquesta Tolueña Para darle la oportunidad A los A los artistas Tolueños De estar allí No hacían nada Todo era recursos Que buscaba La junta De ferias En Bogotá En los ministerios En el senado Políticamente En la Secretaría De 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 la Secretaría Para hacer una gradería Para hacer unos estanes Para que quedara Un dinero Para el funcionamiento De la feria Del pago Del secretario Pues en los últimos Conocido Fidelio Para pagarle Al mensajero A Caraña Al vigilante De la feria Para pagar El agua La luz El teléfono Eso eran Dineros Que había que Conseguirlos Entonces Los espectáculos Eran unos espectáculos Para la familia Orquesta Tolueña Puede ser Un Guayacán Orquesta De ahí se presentaba Los hermanos Monroy De allí Iba Pastor López Y se presentaba Oscar de León Buenísimo Los artistas Yo recuerdo mucho Perdón que le haga aquí Una pausa Taponcho Es que Precisamente En esa época De la feria Tuvimos la oportunidad De conocer Prenfartistas Como Piero Que uno podría pensar Piero en una feria De Tuluá Pero gustó Gustaba muchísimo Incluso yo me acuerdo Porque fue de las primeras ferias Que yo pude transmitir Cuando trabajaba en radio Era Cantó incluso Canciones infantiles Porque Piero tenía Un álbum De música infantil Y la gente Tomaba En la feria de Tuluá Bailaba al ritmo De esas canciones infantiles Por la calidad del artista Como era Piero Entonces Digamos que era muy variado El menú Pero antes de seguir hablando El tema de los espectáculos Y ya vamos a hacer Como un poquito De remembranza También de eso Quiero que me cuente Un poco más De Doña Nina Ella Cómo era su trajín Su agenda Ella Cómo le metía el alma El sentimiento El sentimiento a esto De traer las reinas Cuánto tiempo trabajaba Todo el año Todo esto Cómo lo hacía ella Eso era muy difícil Porque primero que todo Había que buscar recursos Para el traslado En avión De ellas De su diferente ciudad Unas veces eran Unas veces eran del Tolima La señorita Colombia O las Ouellas Otras veces eran de Cundinamarca De Antioquia De la costa Y era una labor difícil Económicamente Pero la Junta de Feria Asumía ese transporte En la ciudad de Toluán No había hoteles El único hotel que existía Era el Hotel Embajador Que era el único Que Donde podíamos llevar la gente Entonces mi mamá Tenía que buscar Gente prestante de la ciudad Para llevarlas a esas casas Para hospedarlas Para hospedarlas Y ya ella Los tenía más o menos Identificados Porque tenía que ser Una persona De buenas costumbres Para poder tener Esta gente en su casa Entonces Esa era la primer labor Segundo Conseguía obsequios Con el comercio Con empresas de Cali Para tenerle a ellas La alimentación Y era Era cinco días Teniendo a esas mujeres En la ciudad de Toluán Y llevándolas A los diferentes eventos ¿Ustedes compartían con ellas También como familia? Más Ciro y mi hermana Yo fui más de rumba Ciro y Marianela Y si estaban con ella Y los llevaban a la cárcel En la cárcel de Toluán Mi mamá se daba el gusto De llevar a las reinas Y que todos Algunos de los artistas En Cali Ella se dio cuenta Y en Bogotá Cada que venía Un artista importante Una de las condiciones Era presentarse En el Teatro del Aire Libre Los Cristales O en la media torta De Bogotá Completamente gratis Para que el pueblo Que no tenía plata Tuviera participación En Tuluá Que se hizo Pero eso no ha salido Nunca un decreto De la alcaldía Del consejo de Tuluá Que también los artistas Fueran a la feria Entonces nosotros Tuvimos la oportunidad De llevarle De ayudarle Y en la feria De Toluá Estuvo El Loco Quintero Pastor López El Binomio de Oro Rica Arena Daniel Santos José José Entonces la oportunidad Hoy en día No sé si todavía Lo harán Porque no oigo Por ninguna parte Que le hagan la fiesta A los detenidos Y las veces que lo hacían Llegan cualquier orquestica De pronto De esta región Pero nada sigue De importancia Entonces ella peleaba Por sus presos Se hacía matar Por ellos Y por sus reinas Y en Tuluá Nadie Cuando llegaban Los circos La rueda El alcalde Cuando ellos Vayan a pedir El permiso El secretario de gobierno Vaya Hablen con doña Nina Cuando hablen con ella Ella es la que Da la autorización Para que ustedes Puedan estar En la reina O donde está La herradura O las primeras ruedas Estuvieron Donde está La herradura Del valle Allí se hizo Mucho circo El circo Alcrede hermanos Que fue el primero Y cuál era La autorización Sí señores Que los hijos De los detenidos Pudieran ir Una noche Al circo Completamente gratis Porque yo Como un hijo De un detenido De dónde iba a tener Recursos Si mi papá No producía O mi mamá Entonces Qué hacía ella Que los hijos Puedan ir O a la rueda A una función Completamente gratis Y fuera de eso Los payasos Los majos Los llevaban A la cárcel Para que los presos Se divirtieran Don Taponcho Definitivamente Doña Nina Realizaba una labor Muy social Muy humanitaria Muy social Y muy llena de amor Hacia esta gente Hacia los presos Hacia sus hijos Y también con las reinas Pero digamos En qué momento Se le hizo un reconocimiento A ella Alguna vez se le reconoció Ese trabajo Ese esfuerzo De una manera pública Lamentablemente Como siempre Cuando se murió ¿En vida no? No, en vida Sí, sí La alcaldía Por aquí En la parte de atrás Tengo Esta es La medalla De las ciudades confederadas Que da la gobernación Del valle A personalidades Que se han destacado A mi mamá Fue en el orden De caballero Por ser una mujer cívica Hasta que yo recuerde Se la han entregado A dos personas Tulueñas A doña María Cristina Palajo Doña María Cristina fue De una de las mujeres También más cívicas Que tuvo Toluá Ella le regaló A colegios Como la Julia Restrepo La Julia Restrepo El Ignacio del Pacífico Industrial Salones Aulas Equipos de química De física Y a los cinco primeros estudiantes Los mejores estudiantes De cada colegio Se los llevaba para Cali Por eso se llama la fundación Sarmiento Palajo Y allí tenía habitaciones Para darles desayuno Almuerzo, comida Y esos muchachos Estudiaran Hoy hay grandes Médicos Arquitectos Ingenieros Educados Por la fundación Sarmiento Palajo Eso casi nunca lo dice Gustavo Álvarez La reconoció No solo En En sus obras Porque fue personaje De todas sus obras Sino también Que le dio Una Una medalla Que no sé si todavía existe Que llama La Cruz del Picacho Que la gente cívica Ya muerta Que hizo la Junta de Ferias Una medalla Una medalla Que se entrega A las personas Que han hecho Algo cívico Por la ciudad O por la Junta de Ferias Es la Junta de Ferias La que dice ¿A quién se le otorga La medalla? Pero ha habido Ferias Donde no la han entregado Porque no han encontrado A nadie Pero aquí hay mucha gente Que sí A doña Nina Se le hizo un reconocimiento Afortunadamente Sin embargo ¿Qué pasó con ese legado? ¿Por qué se murió Lo de las reinas? O sea Con ella prácticamente Se murió lo de las reinas Se murió lo que usted dice Lo de los reclusos ¿Qué pasó? Los hijos Tratamos de De seguir el legado Mi hermana en esa parte Y Ciro Ellos estuvieron en la feria Por ahí unos 5 o 10 años Yo en la parte De De la cárcel Pero esto se volvió político La feria ya dejó de ser cívica Nos sacaron A todos los que éramos cívicos A los que éramos amigos De Cárdenas Todo empieza Todo empieza Cuando había un alcalde El doctor Tevía Que él empieza a meter Su gente Que considera Que son los que han de manejar La feria Y ya la feria De ser cívica Y se vuelve más comercial Y empiezan a manejarla Un grupo De comerciantes Para que la feria Se explotara Y la feria Empieza Ya es Todo Esto vale tanto Pasa calle Vale tanto Se acaba ese civismo Se acaba ese amor Por Toluá Pero oh Pero hemos llegado Es que es la evolución Es el modernismo A llegar a una feria Como lo que tenemos hoy Lo que han hecho En estos momentos En la feria Es una Devolvernos Al pasado Donde está El hospital San Antonio Que allí nacimos La mayoría de la gente Hasta el año más o menos Creo que fue como Hasta el año 73 Que vino El doctor Misael Pastrana A inaugurar El hospital Y nos hacen El hospital viejo Allí en el Colegio de Ferias La estación Del ferrocarril Nos hacen Los bares Bodegón Y faltaron Unas obras Porque la verdad Es que los recursos Pues se van agotando Se agotó el tiempo Y pero Pero a mí me preocupa Es Cómo va a continuar Porque si no llega La gente Que pretende El continuismo Sino que llegan Otros que llaman El cambio Van a desbaratar Como Desbarataron esto Será que no les gusta Pero hacer esto Será un fracaso La feria Don Ramiro Escobar Nos enseñó Que tenía Una recta Era un visionario Era un visionario Una visión Y para allá íbamos Será que ahora Se va a continuar Con lo mismo Bueno Le hago una pregunta Así muy concreta ¿Usted piensa que La feria retrocedió? ¿En qué hemos mejorado? ¿Qué se perdió? ¿Y cómo debería ser? Según usted Que lleva tantos años De conocer la feria De esos inicios La feria Había perdido La parte de exposición La parte De agricultura De ganadería De quinos Se fue descuidando En la época De esta gente De esta bonanza Que hubo bonanza Como decía García Sábal Bonanza Marimpera Moramba Bonanza Cafetera Se acabó Todo esto Y se acabaron Los grandes Creaderos De ganadería De caballos Pero don Ramiro Ha tratado De recuperar Y lo que yo Digo es Teniendo Tanta Tanto Campesino Que tenemos En Barragán En Santa Lucía En Puerto Frazadas En San Rafael Los traigamos Un domingo A celebrarles El Día del Campesino A darles licor A darles comida No traigámonos A hacer exposiciones De la yuca Más grande Son locuras mías Del plátano De una cantidad De cosas Que podemos hacer Y tener la feria En esas partes Mostrando Lo que producimos En Toluá Y en el Valle del Cauca ¿Pero era mejor Antes la feria O es mejor ahora? ¿Desde qué punto Usted El que la conoce ¿Le parece mejor ahora O mejor antes? No, es que ahora Es comercial ¿Pero es mejor? Antes era mejor ¿Por qué? Todo tiempo pasado Fue mejor No, pero dígame ¿Por qué? ¿Por lo de las reinas? ¿Por lo de los artículos? Exactamente A ver, los espectáculos Se acabaron Y usted ve que Mucha gente En Toluá Pero mucha Todo el mundo dice ¿Qué es mejor Los espectáculos De San Pedro, Andalucía O Galagrande? Se acabaron Los espectáculos Reinas Reinas No hay Exposiciones Equinas Mermaron mucho Pero demasiado En ganadería La gente No se te va a exponer A venir Como venían antes De la costa De Antioquia De Boyacá Con ganado A exponerlos Bajo unos costos Y una inseguridad Que la gente No viene Pero, pero Ha llegado Un grupo De personas A manejar La feria Tratando De rescatarla Tratando De que la gente Venga Porque hacer esto Vale un dinero Y ese dinero Hay que recuperarlo Con las entradas Con las Con las inscripciones Con los alquileres Entonces Pero a mí me parece Que la feria anterior Era muy sabrosa Era muy cívica Ver toda esa Tareinta Llena de casetas Ahora no tenemos Ni calle de la feria Sí, no Eso no existe Don Ramiro Siempre fue partidario De que el coliseo Era para hacer la feria Pero había otra gente Que vivía Y ahora que tenemos Más pías Más puentes Más sitios Para la feria Que nunca Nunca se pensó En cerca La transversal Que se hizo nueva Hacerle otra Entrada A la feria Para quitar Ese Esa aglomeración De la treinta Que era Peatones Carros Y comercio No sé La gente Lo dirá Pero yo creo Para mí Que la feria Antes era Más feria Así es Pues se nos acaba El tiempo Don Carlos ¿Por qué me olvida Su nombre Carlos Alberto Alfonso Carlos Alfonso Taponcho Taponcho Es que como lo conocemos Como Taponcho Muchísimas gracias Por acompañarnos Bueno Ya queda La historia De los que conocimos Esa feria De antes Y los que conocen La feria De ahora Pues sus propias Conclusiones Simplemente quisimos Compartir un poco Hablar de Doña Nina Una gran mujer Que nos dejó Un maravilloso legado Y muchos recuerdos En esta hermosa Feria de Tula Muchas gracias Gracias por acompañarnos A ustedes Y Quiero dejar muy en claro Dentro de 20 años O 30 Mis hijos Mis nietos Los de ustedes Serán los que van a decir Si esta feria De ahora O la que me tocó Vivir a mí A los demás Era mejor O esta es mejor Muchísimas gracias Bueno Con nuestro amigo Taponcho Nos despedimos En SNS Noticias El personaje de la semana Pero ustedes siguen Con más programación En Televora Producciones Muchas gracias ¡Suscríbete al canal!